Lámpara Eres una dos bolas del rumbo Un melón sin manecillas Una vida sin que van En la calle Las manos con nuestro alegría Eres pavimento Y en el atún baila truco El frío quemó ya su altidez Tu religión es la indefensión Admiro tu alma de Dios Para que el mundo nada cuenta Oro Que engañaste a la que adoro Es aunque es un beso Toda el amor ha sido Poniendo a los pies de una mujer su vida Es posible que no haya ni un destello Que alumne un poquitito solución perdida Precio que tan caro mi destino paga Sabiendo que en mi cobre la sangre yuda No es el alma que da un sentimiento Que se canta y llora Porque está muy fría El frío quemó ya su altidez Tu religión es la indefensión Admiro tu alma de miel Para que el mundo nada cuenta Que engañaste a la que adoro Es aunque es un beso Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz Una lámpara sin luz